Hola amigos, este es el mando Bluetooth de la marca King Hair. Es para PS4, como ven aquí, y también lógicamente para PC. Para PC tenemos que disponer de un adaptador Bluetooth, ya que no te hagas el típico pincho USB Bluetooth. Lo que no me ha dado la atención, como pueden ver a simple vista, es su forma y su diseño que es similar al de la Play 5. Vamos, es prácticamente una copia. Los detalles se notan que no lo pueden copiar por el tema de copyright con el diseño de los botones, pero así a simple vista da el pego bastante. Sujeta muy cómodo, pesa muy poco, ergonómico, lleva aquí también el conectado particular igual que la Play, el panel táctil, la luz de esta de aquí que se ilumina a la hora de sincronizarlo. Y veo que los gatillos racionan bastante bien, los estilos son suaves, con un mando bastante sencillo, pues está por la mitad que el de Play, y se carga por USB. Bueno, vamos a probarlo. Se puede usar igualmente tanto el stick, como la cruceta. Como ven, funciona a la perfección. Adiós.